En este video me acompañarán a visitar la Colonia Tobar por primera vez. Sí, por primera vez. Un viaje rápido de carnaval que nos dejó con ganas de volver. Hicimos una parada rápida en uno de los miradores, siendo además el sitio de despegue de los parapentes para descansar un poco el carro. La Colonia es conocida, entre otras cosas, por los vuelos en parapente teniendo unos paisajes tan hermosos como el que estamos viendo en este momento. Un vuelo en parapente en la Colonia dura 15 minutos, incluyendo un video y fotos por un precio de 40 dólares. La zona de despegue es el área verde. Cambiando un poco el panorama nos encontramos con las galletas de mantequilla. Son icónicas de la Colonia, aunque también las puedes conseguir en la ciudad, en mi caso Valencia. En este punto las galletas y los suspiros están en 3 dólares y te puedes llevar 2 por 5, pero en la Colonia las consigues desde 1.5, así que aguanta un poco más y cómpralas en el pueblo. Aquí ya podemos conseguir fresas con cremas, tradición que nace de la unión de cultura entre venezolanos y alemanes. Aquí están desde 4 hasta 6 dólares, pero ya te lo advierto, se consiguen más económicas en otros sitios. ¡Saluda! Ahora lo agarra con miedo. ¡No! ¡Bye! Los souvenirs no pueden faltar. Los gorros que estamos viendo estaban en 8 dólares y los más felpuditos en 15 dólares. Las chaquetas desde 25 dólares. Estos guantecitos para bebés. Están cucho. Y los recuerdos van aproximadamente desde 6 dólares. Continuamos el camino hacia la Colonia. La vía en general estaba bien. Por supuesto hay que tomar precauciones y tener un muy buen auto porque la subida es fuerte. Les recomiendo llevar un suéter ligero porque en carretera hace frío. Al llegar comenzamos a ver los famosos puestos de frutas y verduras. Y el pueblo, sin duda alguna, y por muy cliché que suene, te hace sentir en otro lugar. Bien, y finalmente llegamos a la Colonia Tobar. Este sitio donde encontramos la cultura venezolana y alemana. Que da principalmente, específicamente para eso, ¿no? Para darle trabajo a todos los inspirantes que llegaban a nuestro país. Es un sitio que me gusta mucho pensar que hoy en día tantos venezolanos que están afuera. Ojalá nos recibieran como nosotros los recibimos hace un par de años. Vamos a recorrer obviamente sus lugares principales, los más conocidos. ¿Cuánto cuesta venir para acá? ¿Cuánto puedes gastar? ¿Cuánto cuestan las famosas fresas con crema? Y por supuesto las vamos a cobrar. A cobrar no, a probar. Así que acompáñenme a disfrutar de este día en la Colonia Tobar, porque visitando ando. Nosotros no nos quedamos, fue un viaje corto ida y vuelta. Pero investigando pude conocer los precios del Hotel Selva Negra, uno de los más reconocidos. Y las habitaciones van desde 60 dólares la noche. Gracias a su clima, la cosecha se da muy bien. Desde sus inicios, en 1843, este pueblo se ha mantenido principalmente por su producción de frutas y verduras. Lo cual se mantiene y sigue siendo parte de sus atractivos. ¿Eso? Uchuba, ¿no? Uchuba. Fuente de vitamina A, B y C, fibra potasio, antioxidante, o sea, tiene de todo. Mira, ah, parece como una, o sea, es súper frágil, pues. Pensé que era más durito. Tenemos, ¿qué? 10 minutos aquí en la Colonia y ya fuimos víctimas. No de lampa ni nada por el estilo, pero habíamos dejado por acá las fresas. Mientras grabábamos y una señora pasó. Y nosotros estábamos viendo y que va a agarrar una fresa. Bueno, déjala que agarre una fresa. La señora se había agarrado la caja completa de las fresas y yo. Y Ricardo, tú como que se las ibas a dejar, ¿verdad? Edi, ¿qué se las lleve? ¿Qué se las lleve? Esa caja costó 3 dólares. Y yo, señora, disculpe, siquiera agarré unas fresas, pero déjeme la caja. Y la señora, ay, me ibas a robar. No se lo digas a nadie. Bueno, luego de recuperar nuestras fresas, las vamos a probar. A mí no me gustan las fresas, pero lo voy a hacer porque venir a la Colonia y no probar las fresas es como no venir a la Colonia. Obviamente le falta la crema. Vemos si más adelante la probamos o solamente disfrutamos de esta fresa. Esta cajita costó 3 dólares, creo que es medio kilo, ¿no? Más o menos 3 dólares. Trae mucho más, pero Ricardo ya se las ha comido. Yo solamente las voy a probar. Y antes quiero decir que la fresa me recuerda a mi abuela porque mi abuela era alérgica. Y cada vez que veo una fresa me acuerdo de ella. Así que, abuela, me la como por ti. Y bueno, vamos a ver qué tal las fresitas de la Colonia de Cosa. ¡Está buena! ¡Está buena, está buena! Creo que ahora sí me gusta la fresa. Está demasiado buena. Esto no va a llegar. Esto no va a llegar a la casa. Esto no va a llegar a la casa. En el Centro Histórico del Pueblo podemos apreciar la arquitectura tradicional y es el núcleo de las actividades culturales. Aquí se ubican la Plaza Bolívar, la Iglesia de San Martín de Tours, algunas casas históricas y múltiples tiendas y restaurantes. Viajemos un poco en el tiempo. Durante los primeros meses, mientras se construía la capilla, los colonos pasaron muchas adversidades para adaptarse al nuevo medio ambiente. El lugar no estaba condicionado para recibir el número de personas que llegó. Encontraron enfermedades para las que no estaban preparados, a lo que se sumó el abandono por parte del Estado venezolano y de los encargados del proyecto de fundación de la Colonia Agrícola. En esos primeros días, murieron 29 personas. La pequeña iglesia terminó de construirse en agosto de 1843 y por instrucciones del arzobispo de Caracas, el vicario de la victoria en el Estado de Aragua, presbítero Ascensión González, la consagró el día 28 de ese mismo mes a San Martín de Tours, pues con la imagen de este santo viajaron los fundadores de la Colonia Tobar. Estas estructuras construidas desde hace muchos años y con técnicas tan antiguas han sido restauradas varias veces con el paso del tiempo. Por su parte, los vitrales que confieran a la obra un toque de gran belleza y misticismo fueron mandados a hacer en Alemania aproximadamente en 1923 por el padre Branser e instalados en 1940 por el padre Arez. Estos vitrales representan al Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, la Virgen María y otros apóstoles. Una de las tradiciones en carnavales son los gorilas que andan sueltos por el pueblo. Los pobladores de las ciudades que integran la zona alemanisch Schauerschwischen o algo así en Alemania y Suiza tienen la creencia desde hace más de 225 años de que todos los seres humanos llevan un nar por dentro, es decir, un bromista que se niega a vivir marcado con las convenciones sociales y que se libera en carnaval cuando usa un disfraz. Hoy en día, esta fiesta solo se celebra en dos partes del mundo, en Alemania, en la ciudad de Endingen y en la colonia Tobar. Este traje pica demasiado, yo no sé cómo ellos aguantan ahí todo el día. Estamos saliendo, son, yo no sé ni qué hora es la verdad, debe ser como la una, ¿la otra vez? Cuatro para la una. Cuatro para la una, vamos saliendo por acá, hay bastante gente. Estamos grabando esto en carnaval de 2022 y cuando llegamos pensamos que no iba a haber mucha gente, pero en realidad hasta ahora sí, las calles están concurridas, hay carros, hay que pasar con cuidado. Nosotros vamos saliendo hacia El Honquito. Al Honquito vamos. ¡Yay! ¡Suscríbete al canal!